Ya no me preguntes más No oigo Ya no puedo ni pensar En otra cosa que no sea tú Sonrisa que ya quiero estrenar Porque apenas si te siento Entre mis dedos resbalar Quiero verte un día más Y platicar Aunque ayer te vi Igual no importa Porque solo quiero oír tu voz Conversar, analizarte O algo más Lo ocasiona mi cerebro A un sentimiento más ¿Cómo sería si no puedo respirar? Si tú me miras Y hoy no quiero despertar De mi orgía De sueños junto a ti En una vida ¿Por qué tendría Una forma de olvidar La agonía Que a tu lado Y a tu lado poder arreglar el día Y no puedo esperar Un rato más Blanco y negro Blanco y negro ¿Cómo sería si no puedo respirar? Si tú me miras Y hoy no puedo respirar Y hoy no quiero despertar Un rato más Un rato más ¿Por qué tendría Una forma de olvidar Si tú me miras Y a tu lado despertar De mi orgía De estar junto a ti Un rato más Más i 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 Gracias por ver el video